Habló Javier Milay, mirá. Hola a todos. Bueno, como sabrán, este es mi último sorteo de la dieta como diputado nacional, porque bueno, ahora me conseguí otro trabajo, cambié de poder, me pasé al poder ejecutivo. Así es que, como quería pasarme al ejecutivo, entonces directamente pasé a ser presidente. Les estoy transmitiendo de lo que es mi despacho presidencial. Ahora voy a salir yo de la toma y les voy a mostrar el despacho. Ahí está el jefe, ahí está Denis, ahí está el escribano. Así de bueno, nada, vamos al sorteo. ¿Cómo anda, escribano? Bien, presidente. Y una más acá, para el cierre de la dieta. Sí, porque si no... Perfecto. Tenemos ganadora y después de eso, nada, la vamos a llamar, como siempre, y vamos a subir la transferencia. Como siempre le dije, la palabra se cumple. Prometí en mi campaña para diputado nacional, donar la dieta, que en realidad, digamos, la devolvemos vía el sorteo. Bueno, este ejercicio fue durante dos años y les consta que cada una de las dietas fueron sorteadas, están documentados los videos, están documentados los papeles. Y así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente. Bueno, hasta ahí habló Javier Milley. Winokur, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Un Milley que... ¿Estás bien, Winokur? Perfecto. ¿Por qué? No, se te nota con cara de cara informado hoy. Muy informado. Todos los días. Todos los días. Después Milley dio una explicación respecto al tema de las decisiones que está tomando. Yo creo que hay otro más. Busquemos un corte más de esa... Sí, es un video entero de siete minutos donde hay mucho que es de show y mucho que es yo cumplí mi palabra de que iba a donar mi sueldo durante estos dos años como diputado y después dice la palabra también la voy a cumplir con esto de bajar impuestos. Les pido este esfuerzo transitorio que suena mucho a otros discursos que se vieron, ¿no? Esta idea de el esfuerzo transitorio una vez que logremos el crecimiento se van a poder bajar impuestos. Por eso yo trabajaba esa idea con Letcher. Esfuerzo transitorio. ¿Dura un tiempo esto? ¿Cuánto tiempo? No, por eso. No hay un tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar con una inflación muy, muy, muy arriba? Yo puse el ejemplo de la crisis del 2001 y cuánto te tardaste en recuperar hasta el 2007 cambiando en el medio la política de manera drástica. O sea, me parece que no vas a estar en seis meses bajo ninguna circunstancia en un año, bajo ninguna circunstancia en el nivel equivalente de compra de bienes que tenés en la actualidad, que es magro, lo veíamos recién, es magro, malo. Pero nadie en su sano juicio está diciendo hoy vas a poder tener mayor poder de compra. En un ratito voy al changómetro, en un rato voy a esto, a esto que les mostraba antes en el pase, a pensar cómo va a ser, por ejemplo, el brindis y la mesa dulce. ¿Cuánto gastabas en 2017? ¿Cuánto gastabas en...? ¿Cuánto gastás ahora? Mira, cálculo de productos, cálculo, por ejemplo, los changuitos, mirá esto que vas a ver ahora porque esto, mirá. Ahora lo pongo en la pantalla grande, mirá lo que vos necesitabas en 2017, los mil pesos para llenar un changuito, que lo tenés acá arriba el changuito, ahí lo tenés, mirá todo lo que necesitás, todo esto, necesitás ahora 26 lucas, 2017, 2023, esto muestra cuánto retrocedió el salario. Ahora voy a esto y voy a hablar, obviamente, del tema ganancias, ¿sí? Ya está Juan Pablo Quiesa con nosotros, que es tributarista, Juan Pablo, ¿cómo te va? Ya está David Miasso, que es economista, changómetro, vino sin el changuito. ¿Andás para todos lados con el changuito? Sí, sí, lo traemos atrás. Quiero que se lo robe. Es difícil de meterlo en la... Ahora, amigo, yo pensé que venía con el changuito, con las 26 lucas arriba del changuito para repartir, pero no. Es muy caro. Claro, te agarra un grupo comando. Te agarra, no, te asaltan. A ver, habló Javier Milei, yo quiero volver un minuto sobre esto y volver a escucharlo. Una partecita más. Me pregunto del punto de vista del análisis comunicacional, después de esta semana, de esta primera semana, donde uno tiene que medir la ansiedad, tiene que medir la crítica, porque son pocos días, ya hay medidas concretas. Uno las puede analizar, puede analizar cuestiones favorables, cuestiones desfavorables. Ahora, Milei, que venía con un ritmo acelerado en términos mediáticos, dando entrevistas a distintos comunicadores, de repente desaparece durante una semana, hace que aparezcan sus dos ministros, los que representan el Palacio y la calle. Habló Caputo, medidas económicas, habló Bullrich y de repente habló Javier Milei. No con un medio, sino a través de las redes sociales. Milei cree mucho en este tipo de comunicación, en la comunicación de las redes sociales. De hecho, lo utilizó para justamente sortear el sueldo, que es algo muy simbólico. Está rodeado de temas simbólicos, Javier Milei, el presidente Milei. Sorteó el último sueldo, como él dijo recién, se cambió de poder. Y en el medio del sorteo, esto que Winokur llamó un show, lo dijiste con cierto enojo, Pablo. No, no, me parece mostrar... me llamó la atención cómo mencionaba, iba mencionando a sus colaboradores. ¿Por qué te llamó la atención eso? Porque en un gobierno que el gabinete tiene muy poco juego hasta ahora, donde los ministros... Hay dos gabinetes, Pablo. Dos gabinetes. Dos gabinetes. A ver. Un gabinete es el gabinete de los nueve ministros y el otro es el gabinete de gente de máxima confianza, que no lo veo mal, que rodea a Milei. Bueno... Que quizás tenga que ver con esto que mostraba el propio Milei. Sí, en realidad no son... la mayoría son asesores en comunicación, ¿no? De los que mostraba Milei, pero, de nuevo, en un esquema de gobierno donde los ministros tienen muy poco juego, prácticamente ninguno habló, más allá de lo que habló Luis Caputo, que dio dos entrevistas, el resto casi no habló o dieron alguna mínima conferencia. En ese esquema muestra a sus colaboradores y solamente aparecen Karina Milei y Sandra Petovelo, que es una figura clave para contener esto que vos estás hablando. Sí, todavía no habló, Sandra. Porque es la ministra de Capital Humano, tiene a su cargo trabajo, desarrollo social, como ejes centrales, y cuando la presenta, después capaz que lo podemos ver, dice, ahí está mi mejor amiga. Sí, sí. Una persona sin antecedentes en el sector público, sin antecedentes en la materia que está trabajando, y es presentada por Milei como su mejor amiga. Habló, volvamos a ponerlo, insisto, creo que por sexta vez. Entonces, habló Javier Milei. Mostralo un poquito más. Este es mi último sorteo de la dieta como diputado nacional, porque bueno, ahora me conseguí otro trabajo, cambié de poder, me pasé al poder ejecutivo. Así es que, como quería pasarme al ejecutivo, entonces directamente pasé a ser presidente. Les estoy transmitiendo de lo que es mi despacho presidencial. Yo, ahora voy a salir yo de la toma y les voy a mostrar el despacho. Por ejemplo, ahí, bueno, ahí está el jefe, ahí está Denis, ahí está el escribano. Ahí está el famoso sillón de Rivadavia. O sea, eso tiene un montón de historia. Acá la tenemos a Macarena, acá tenemos a nuestro genio de Santiago Oría, acá lo tenemos a Tomás. No sé, a ese señor no sé si lo voy a poner. Acá está el señor de la pala. A ver, ah, miren. Allá atrás está una de mis mejores amigas. Ella y Sandra Petovelo son mis mejores amigas. Saluda a Gladys, que te conozcan. Bueno, esta es la mesa en la que trabajo todos los días. O sea, no suelo trabajar en el escritorio, suelo trabajar en esta mesa. Así que, bueno, ahora estamos para comenzar. ¡Uy, ahí está el niño Iñaki! Eugenia. ¿Qué tal? Mirá, acá tenemos lo de la banda. Ah, es verdad. A ver, miren. Digamos, mostráles la banda presidencial. Acá está la banda presidencial. Les cuento que pesa un montón. A ver, Karen. Mirá. A ver, acá. Y acá. Mostráles el... Vamos a mostrar el bastón en vivo. Que no es el de Pajarols. El señor Pajarols no es el que hizo el bastón. Es mentira. Mintió Pajarols ahí. Y acá está el puño del bastón con la cara de mis hijitos de cuatro patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. O sea, están acomodados de otra manera. Están Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Nada, ahí está el escudo argentino. Y por acá están mis iniciales. Mis iniciales. Bueno, digo, este es el bastón presidencial. Así de bueno, nada, vamos al sorteo. ¿Cómo anda, escribano? Bien, presidente. Por favor, bien. Necesita que firme eso. Sí, por favor. Muy bien. Le voy a leer brevemente. Porque hoy cambiamos. ¿Se habla cuando firmo? Que he constituido acá en la Casa de Gobierno. Sí, está en alcance de 50. Y este mes va a ser un sorteo de 2.119.432 pesos. Y tenemos una cantidad de participantes de 2.881.716. ¿Ok? Bueno, le voy a requerir, presidente, una primera firma por este puntito. Y una más acá para el cierre del árbol. Sí, porque si no... Perfecto. Bueno. Bueno, ahora ya pueden proceder. Señor presidente. Gracias, Eugenio. Bueno, esto sí, es como una suerte de reality de lo que pasa alrededor de Milley. Se está haciendo el sorteo. Sí. Sí, está Karina Milley. Por eso yo insisto que está toda la gente de Wino de máxima confianza. Sí. Dejalo, dejalo entero. Hay risas. A ver, dame un poquito más. Ya tenemos una ganadora. Tenemos ganadora. Bueno, sí, tenemos una ganadora. Ahí tenés. Se llama Verónica Magdalena Gómez. Su último DRI. Tres números son 324. Y es en su celular 381. Característica. No sé dónde. No sé si es Córdoba o no sé. ¿Cómo? ¿3-8-1? Bueno, ahí se hace el sorteo. Repito, es un sorteo muy simbólico. Milley lo ha prometido y lo ha llevado adelante durante dos años. Dos años en dos años. Todo el sueldo de la gestión de Milley en la Cámara de Diputados. Él dice, devuelto al pueblo a través de un sorteo. Digamos, devuelto a quien le corresponde. Ahí viene con lo concepto. Como siempre le dije, la palabra se cumple. Pará un minutito acá. Parámelo ahí un minutito. Parámelo, vení. Vení. Ahí va, ahí, ahora empieza otro capítulo de esta suerte de... Reality. Reality de Milley. Que fue primero el sorteo, que siempre lo hizo en vivo, esto hay que decirlo. Siempre lo hizo Pablo para las redes sociales, ¿no? Pero nunca desde la Casa Rosada. Siempre fue de un despacho de diputados, de alguna oficina que tenga por ahí. Lo que él plantea es, bueno, este es el último que hago como poder legislativo. Pregunto, ¿qué hará Milley con el sueldo como presidente, no? No lo prometió él, ¿eh? No lo prometió. Me pasé el ejecutivo, dijo. Me pasé el ejecutivo. No lo prometió y me parece que en un momento determinado alguien habló del laburo que iba a tener, no sé si Guillermo Franco o Manuel Adorni. Me parece que fue Adorni que le preguntaron y dijo, bueno... Bueno, él va a tener que escribir. Eso es sueldo, así que sugirió, pero no confirmó que hiciera ninguna cosa. Bueno, a ver, dame un poquito más, porque ahora empiezan algunas definiciones políticas, ¿sí? Dale play a lo que quedaba, a ver. ...nacional, donar la dieta, que en realidad, digamos, la devolvemos vía el sorteo. Bueno, este ejercicio fue durante dos años y les consta que cada una de las dietas, ¿sí? Fueron sorteadas, están documentados los videos, están documentados los papeles, porque la palabra se cumple. Y así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el cerramiento del mercado de cambios y además, toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país. En un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio. Con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Así es que bueno, ya saben, jamás la noche pudo vencer al día. No maldigamos la oscuridad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia nuevamente. Les mando un gran abrazo y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, jamás la noche pudo vencer al día. Cierra el presidente. De una vela, de una vela. Buscando, sí, buscando el cierre, después, bueno, la arenga, todo lo que es más del orden de color o cotillón, no hay que analizarlo porque es cierto que él tiene un poco esta característica. Vamos a empezar a analizar economía, política. Yo quiero mostrarles el trabajo que viene haciendo David Miaso con esto del changómetro. Voy de los changuitos a la imagen del propio... Vilei, David, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Un gusto conocerte. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Siempre vas... ¿Qué hace Fada? ¿Qué hace Fada? Porque está todo el equipo en Río Cuarto. Bueno, un beso grande a la gente de Fada. Le mandamos un beso grande a todo el equipo de Fada. Esto es lo que vos mostraste. Ahora lo voy a poner en pantalla grande, pero es un changómetro de fiestas. Siempre en mismo establecimiento, mismos productos. Exacto. De hecho, esta parte que estás mostrando ahora, que es alimentos y bebidas, se hace en base a INDEC. Tomamos los datos de INDEC para esto. Después, para lo de la cilindra, el pan dulce, sí, eso sí se mide aparte. Y acá, básicamente, lo que gastaba... Esperá que lo explique un minuto más para que la gente lo entienda y me das tu análisis. Diciembre de 2017, ¿sí? Vos gastabas mil pesos para llenar un changuito en base a los productos seleccionados de alimentos y bebidas. O sea, ese mismo changuito, esos mismos alimentos, esas mismas bebidas, si las calculás ahora y las pones adentro del changuito, cuando en 2017 gastabas mil mangos, ahora gastás 26.740 pesos. ¿Correcto? Noviembre. Noviembre. Y si tomamos un diciembre de cerca de 20% de inflación, agregale cinco lucas más. Claro. O sea, lo que marcabas vos, Fer. Vos lo habías hecho prácticamente multiplicando por inflación. Ya había venido hasta acá. Te daba casi 35 a vos. Sí, 30 y pico. O sea, que te da casi 30 lucas. Sí, sí, 32 por ahí. Vamos a ver cuánto es la inflación, pero con 20% de inflación son 5.200 pesos más. Por eso también vemos cómo se hace muy vertical esa suba de la cantidad de pesos que fui necesitando diciembre a diciembre. Porque también la inflación ha ido muy hacia arriba. Cerramos 2020 con 36, 2021 con 50 y pico, 2022 casi con 100 y ahora cerraremos con cerca de 170 y pico, 180. Bien. Hernán, ¿cómo analizamos todo esto? No, ahí lo que no estamos viendo, cuál es el poder de compra. No, no, esto es... Ahí solo estamos viendo inflación. Hago la aclaración. ¿Por qué? Quizás si no pasa por abajo y hacen la inversa, todo lo que perdí. No, 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 pará. Eso es solo inflación. Es altísimo, está claro. A lo sumo ves el poder de compra del billete. Del billete de mil pesos. Acá abajo lo van a ver bien. Mil pesos, ahora se ve bien. De nuevo. Mil pesos. Siempre 2017 llenabas el chango con los alimentos y las bebidas. ¿Sí? El mismo chango, 26 veces más. Claro. Acá abajo lo tenés. 26 lucas, 740. Ahí tenés todos los billetes, uno arriba del otro. Que es lo que hoy simboliza los mil mangos de hace un año atrás. Exacto. El tema es cuál es... Eso es la nominalidad. ¿Bien? Es la nominalidad. No tiene... En términos económicos uno analiza en términos reales. Dice, bueno, ¿cómo falta el cuadrito al lado del salario? Entonces vos comparás esas dos cuestiones. A mí me preocupa de todas formas porque a veces cuando uno engloba los periodos, como veíamos antes, tiende a uniformar cosas que no son uniformes. Y de hecho, para no irme para atrás, digo lo que pasa hoy. ¿Y qué es lo que me preocupa por esto de los datos de diciembre? Miren, en los últimos dos días, la bolsa de trigo para hacer la harina aumentó 41%. 150% desde mediados de noviembre para acá. La carne aumentó en los últimos tres días 65%. ¿Tres días 65% de aumento de carne? Sí. ¿Y sabes cuánto es la carne interanual? Eso, la verdad que lo hice hoy a la mañana, mayorista. Estoy hablando del dato mayorista, no minorista, porque la carnicería está viendo qué caray hace. Sí. Compró y ahora qué hago. Me vuelve y aumento 65%. Perdón, perdón. Hernán, David, entonces tiene razón, presidente, cuando habla de una hiperinflación. Es interesante el dato cuando él hace el cálculo, porque yo los invito a hacer... ¿Qué hace él? Dice, bueno, es el 1% mensual y lo lleva... Diario, dice. Perdón, diario. Diario. Y lo lleva y lo anualiza. Entonces le da 3.700, no sé qué. 3, 6, 7, 8. Pero pará, ¿qué es 3.700? En realidad, en junio del año próximo, ¿se va a mover al 1% diario? Es una gran incógnita. Ahora, lo que sí probablemente podemos confirmar, por lo que dice el propio Milley, dice, la economía se está moviendo al 1% diario. Es decir, midieron, midieron, y no midieron un día, deben haber medido un periodo, tal vez desde cuando asumieron hasta hoy, y les da, o en la primera quincena de diciembre, 1% diario. ¿Saben cuánto es mensual? 35%. Ese sí, ese dato me parece mucho más difícil. ¿Eso te da lo mismo? Este número sí. O sea, 1% diario acumulado en 30 días. ¿Estamos aumentando precios a 35% por mes? Es que esto es la famosa olla de presión. Vos tenías una olla, con el fuego, alimentado con pesos, tapada con precios justos, dólar atrasado, combustibles atrasados, y que la estás empezando a abrir. Y ese es el gran vapor, el gran impacto inflacionario. ¿Qué tiene de positivo eso? ¿Qué tiene de positivo eso? No entiendo, ¿a qué las empresas le iba mal? A Molino ría la plata, ¿le fue mal? Pero, ¿cuán sostenible era? ¿Cuál es el problema? ¿Cuán sostenible era el tipo de cambio con reservas en menos 11.000 millones? ¿Pero en qué país del mundo está todo desregulado? ¿En qué país? ¿En Alemania? ¿En serio? Nosotros dentro de 35 años queremos ir a Alemania, que regula todo. Y me van a vender que ahora es mejor y que yo libero y devalúo. Libero el precio del trigo y me aumenta, o del combustible, 82%. Las petroleras... Libero. ¿Vos dijiste algo muy claro? Libero. Contestame. ¿Qué significa? ¿Cuántas quebraron en el último año? La declaración estaba de alguna manera contenida. Estaba postergada. ¿Cuántas quebraron? Cuando está postergada, no es que vos la evitaste, la postergaste, que fue todo lo que... No, la postergaste hasta que vino mi ley y la liberó. Y la ibas a seguir postergando hasta que aguantara. No, hasta que aguantara, hasta que viniera uno y dijera, yo prefiero que ganen los petroleros y no la gente. Hace meses que a Maza ya no le aguantaba más. ¿Cómo? Hace meses que a Maza ya no le aguantaba más, con reservas netas en menos de 11 mil millones de dólares, deuda con los importadores creciendo en 25 mil millones de dólares. Me cambiaste y me saltaste a la macro. Yo te estoy preguntando, ¿por qué desregulaste? Pero si es la macro el problema acá. No. ¿Por qué desregulaste el combustible? ¿Por qué desregulaste la harina? Explícame, el trigo, ¿por qué? Porque de alguna manera tenés que pagar la diferencia. ¿Vos querías que el trigo se quedara ahí? Subsidiálo de alguna manera. ¿Qué le va mal a las exportadoras? Contéstame, vos sabés, porque sos de fada. ¿Le va mal? Claro que le va mal. ¿Querés que te muestren los balances? ¿Vos me estás diciendo que a Cargill le va mal? Yo no te estoy diciendo que le va mal. Yo te estoy diciendo, esa diferencia vos de alguna manera... ¿Por qué no pueden ganar un poco menos para que vos compres el pan a mil en lugar de dos mil? ¿Por qué? ¿Por qué está mal eso? Lo podés hacer. ¿Y por qué está mal? La consecuencia es que de alguna manera está fenando toda la capacidad productiva del 70% de la exportación de países. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que vos compras a mil el kilo de pan en lugar de a dos mil y la exportadora gana plata. No le veo el efecto adverso. Yo esta cosa de la inflación reprimida... Pero yo cualquier cosa que haga para evitar... La suba del precio del pan es una consecuencia del problema. Yo prefiero... Yo cualquier cosa que haga para evitar esa suba... Vivís en un país que produce trigo de manera tremenda. Significa de los principales países productores de trigo y nosotros tenemos que pagar. El pan como si viviéramos en Chicago. Es inentendible. Nadie en su sano juicio puede certificar. Acá el problema no es que el trigo valga lo que valga, sino que los argentinos lo puedan pagar. Y ese ha sido el gran problema de diagnóstico errado... Un minuto, espera, 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 David. Vuelvo a los precios. La gente está muy ávida de que le expliquemos. Porque a 35%, que ahí creo que coincidieron en ese punto, bueno, lo que va a sufrir es lo que ves acá abajo, el bolsillo de la gente. Ya voy a hablar del tema ganancias. Está el doctor, vamos a hablar de ese tema. Ya voy a hablar del tema transporte. Si efectivamente a partir del primero de enero se libera eso también, bueno, ¿a cuánto va a costar llegar al laburo? Un tren y dos bondis, un tren y un bondi. Porque nadie de toda la gente que viene a laburar toma solamente un colectivo. Siempre hay un grado de combinación, 800 pesos. Ahora vamos a abordar ese tema. Pero bueno, acá tenemos parte de lo que Fada ha hecho respecto a lo que se podía comprar en 2017, de lo que se puede comprar hoy, por producto. Exacto. Y es lo que decía Hernán. Acá no se muestra la pérdida del poder adquisitivo del salario, que es el otro grafiquito que veíamos. Ahora voy a ir a los salarios. Sino la pérdida del poder de compra de la moneda. ¿Cómo ha perdido valor la moneda? Entonces, es lo que vos decías al principio. Con 5.000 pesos, en diciembre de 2017, podías comprar 94 botellas de sidra. Y hoy podés comprar 2. Es decir, esos 5.000 pesos perdieron un poder de compra de 92 botellas de sidra, o así podríamos conversar de cualquiera. Podés ver la garrapiña de maní, te podías comprar 322, te podés comprar 9. Turrón de maní, 2, 84, 10. Y ahí ven, obviamente, la caída. Hablemos, Hernán, del salario. Porque, claro, esto lo que expone es la misma discusión. Vos ve los precios y, obviamente, también lo que se ve es la caída del salario. Vos decís, me decías antes, algo que preocupa, que no se recupera tan fácilmente. Y no. No, depende de las políticas que vos tengas. Yo lo que digo es, en los anuncios que hizo el gobierno, hay muchos anuncios vinculados a ordenar la macro, hay un ajuste que recae sobre los asalariados mayoritariamente, reconocido por el propio gobierno, no tengo que decirlo yo. Y cuando le preguntaron sobre las políticas para los sectores asalariados, básicamente, no había ninguna. Con lo cual, es difícil imaginar que en los próximos meses, al asalariado que viene vapuleado por esos datos que recién mencionábamos, mejore su situación. Mi mirada es que difícilmente, una vez que empeoró su situación, lo más probable que suceda es que se planche la inflación y quede ahí, si no pierde el trabajo. Hola, perdón, perdón, perdón. Sí, por favor. Hernán, ¿cómo andás? Doctor. ¿Cuánto gana un empleado de comercio? ¿Cómo? ¿Cuánto gana un empleado de comercio? No sé, el mínimo debe estar en 200 lucas. En Argentina, el sindicato de comercio, el sindicato madre de la Argentina, el madre, es el número uno. Sí, el más grande. Un millón y medio de trabajadores asalariados. Vos tenés en Argentina cinco millones de privados asalariados, cinco asalariados privados, y un millón jerárquicos, dos palos para arriba. Un palo y medio de comercio, los que trabajan en un local, en lo que sea, los que venden comercio, ganan 310 mil pesos por mes. Yo liquido sueldo todos los meses. Esta mañana liquida guinaldos. La livianda con que vos hablás y otro de salario es enorme. Normán, nombrame una política pública. No voy a discutir con vos. Ni con el que era kirchnerista, ni el que era periodista, ni el que libera. No, 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 nombrame en los últimos ocho años una política pública de empleo. Porque yo no te falto el respeto. Nombrame una política pública de empleo. Porque por ahí no es. Es que tenés que revisar un salario para poder hablar de sueldo. No, 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 no. Espera, espera, espera. Espera, espera, Juan Pablo. Juan Pablo, para, para. Con un argumento. Para, un minuto. No, un argumento real. A ver, dame a mí. Diré, vení. No es este mi programa, ¿eh? No, está claro. No, está claro, Facundo, pero uno que hace el salario diario... Juan Pablo, un minuto, un minuto, un minuto. Yo no es este el programa que hago. O sea, yo creo que en este momento, de máxima angustia de la gente, lo que necesita la gente es, de toda la formación que ustedes tienen... De verdad. De todo el... Por supuesto que la verdad. Pero de toda la formación que ustedes tienen y de todo el conocimiento que tienen para contarle a la gente lo que está pasando. Preparar la encuesta de la calle. Quiero hablar de la calle. Bajamos un poco los ánimos y le explicamos a la gente. La gente necesita saber, por supuesto, Juan Pablo, la verdad. Saber qué va a pasar con el tema ganancias. Saber qué va a pasar con el tema transporte. No vale la pena. No vale la pena. Y creo que nos está pasando a todos. Por ahí te pasa a vos en casa también. Hay que economizar la energía. Digo, es un momento crítico de mucha angustia. Está mal el jubilado, está mal el asalariado. Digo, entonces, aprovechemos lo que ustedes saben. Hernán, no nos volvamos locos. Paco, discúlpame. A ver, hubo un ajuste al sector privado galopante hace dos días. Galopante. El motor de la economía argentina, le gusta y no le guste, son las pymes. ¿Sabes lo que es una pyme? Un autónomo, un monotributista y una sociedad. 350.000 empleadores. Una persona como yo, que liquida sueldos, todos los meses ve el recibo y ve lo que gana José Duarte en una fábrica de tapas de empanadas. Y yo digo, ¿cómo vivís, mi amor? ¿Cómo vivís con qué? 9 horas, entonces, aprendan a hablar de... Mirá, no me partas, dire, no te lo tomes a mal, no me partas la pantalla. Ojo, por eso, no le engañemos a la gente como acentuada. Vámonos a explicarle a la gente las cosas. No quiero armar un debate. Por favor. En esto, comparto justamente, el planteo que hice fue, entre los anuncios, no hay nada que mejore el salario de los trabajadores. Con lo cual, me preocupa que sea salariado, que cobre en el sector comercio 300.000 pesos, no mejore su situación. Porque además, lo que viene, y en esto creo que coincidimos los tres, ustedes también probablemente, es que la inflación que viene es más alta que la que tenías, lamentablemente. Entonces, si ese salario sigue estando en 300, el problema es que el trabajador la va a pasar mal. Esto es lo que digo, me parece que eso coincide. Bueno, espérenme un minutito. ¿Tenés preparado, Ari, la encuesta en la calle? Tema transporte. ¿Qué? Dale, ponéla al aire. Viajás en colectivo. ¿Cómo te va a impactar este futuro aumento? Sí, hay que tomarlo como venga. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Va tan complicado, ¿no? ¿Cuántas veces usás el colectivo para ir a trabajar, volver a tu casa? Sí, sí, para algunos va a estar complicado. Sí, sí, eso sí. A algunos les va a costar. Yo viajo dos veces, una para ir, otra para volver. Y en tren también. Ahora se va a complicar. Se va a complicar, ¿qué va a hacer? Hay que hacer todo lo más sencillo posible para resolver el problema este. ¿Por qué? Y me va a perjudicar bastante, soy jubilado. ¿Y qué usa? ¿Colectivo, subte, tren? Colectivo y tren. Colectivo y tren. No puedo decir nada porque la gente lo votó y lo pidió, ¿viste? Que se joda. La tema es que nos jodan a todos. Transporte. Y sí, bueno, mirá, yo acabo, vivo en Temperley, dejo el vehículo ahí y vengo en tren, y después camino, porque el solo hecho del combustible y el estacionamiento, y fui a ver lo que pagué, eran 33 pesos. Y digo, no tenía noción, la verdad. Y a mí no vengo mucho a Buenos Aires, pero creo que al salario de la gente, al bolsillo de la clase media, que va a ser la más perjudicada en todo sentido, va a ser, pero muy, muy, muy difícil. No es lo mismo mirar al león que verlo venir. Y sí, obvio que se complica un poco, pero bueno, ¿qué se hace? Se sigue igual, pagando, nada más. Pero ya va a haber un salto bastante importante, no va a ser los 70 pesos, 80 pesos que pagás ahora. Y no, claro. Pero bueno, hay que adaptarse, nada más. ¿Vas a seguir viajando, usar algún otro método? Y no, vamos a seguir viajando. Hasta que esto mejore, como siempre. Señora, ¿cómo está? Muy tarde. Bueno, el tema del aumento del transporte, dígame, ¿cómo la va a afectar? ¿Cómo lo usa? Lo uso diariamente para ir a trabajar, trabajo mediodía nada más. Va a ser un gran incremento de lo que me van a sacar. Lo que no entendí es la medida, porque el ministro Caputo dijo que había una reducción del subsidio, y el vocero después dijo que había una quita. Son distintas las cosas. Una reducción se puede entender de que nos podrían ir en forma escalonada, sacándonos. Si es todo de golpe, va a pegar muy duro al bolsillo del trabajador, que es el que más usa el colectivo, ¿no? Es un tema sensible como el transporte, porque es prioritario para llegar al trabajo. Totalmente. Yo trabajo en flores y no me da para ir caminando de barracas a flores. No puedo hacerlo. Entonces, sí o sí, si se llega a ir a 700, que es muchísimo más de lo que estoy pagando ahora, 68 pesos, es mucha la diferencia. Pero bueno, los ajustes hay que hacerlo, y espero que sea para todos, en realidad, no para la clase trabajadora, porque lo he votado. Bueno, hasta ahí el recorrido que hizo Guillem Murphy en Constitución. ¿Qué va a pasar con el tema subsidios? Porque está en la discusión, si bien no está claro qué va a suceder, se supone que a partir del 1 de enero se modificaría algo. Primera cuestión. Hablaron de que el transporte de pasajeros sería para febrero. Hay que ver cómo se hace el régimen de escalonamiento de los subsidios. Lo que está planteando el gobierno es, vamos a empezar a subsidiar la demanda y no la oferta. Esto es el manual de lo que dicen todos cuando asumen. En lugar de subsidiar a vos, pastor, que tenés plata y podés pagarlo, vamos a subsidiar solamente al que no pueden. Después nadie puede segmentarlo. Según una de las cámaras de transporte automotor, lo que dicen es que el boleto, con IVA incluido, se iría a 797 pesos si se sacan los subsidios. ¿De dónde a...? A ver, vamos a convenir todos. Hernán, que pagar 60 pesos boleto mínimo está muy atrasado. Ahora, ¿de 60 a 800 va? Sí, en realidad se hace en base a un promedio que está en 97 mangos, que tiene que ver con distintos puntos y distintos tramos que se hace. Ese boleto de 90 mangos se iría a 797 pesos. Ponele que el boleto mínimo en lugar de 797 termine quedando en otro cálculo en unos 600 mangos. Igual es muchísimo para una persona que tiene que ir y volver de su casa al trabajo. Son 1.200 pesos por día. Suma muchísimo. Lo que el gobierno dice es que van a estructurar, que van a tratar de dar un subsidio a la demanda que se haría a través de la tarjeta SUBE. Ahora, nadie explica cómo se haría y te vuelvo a reiterar, de Macri, cuando asumió con Dietri... Dejaría, perdón, ¿800 mangos dejaría de tener el 100% del subsidio? Sí, ahí hay dos cuestiones. Primero, lo que está previsto de recorte no es el 100% del subsidio del transporte, con lo cual no está previsto que yo saque todo el subsidio. Ahora, Winokur dice una cosa que me parece que está muy bien. El tema es que el subsidio está asociado a una serie de costos. Entonces, cuando vos mirás qué pasa con el subsidio, tenés que mirar qué pasa con esos costos. Costos de mantenimiento, nafta y cubierta, supongamos. Trasobro, eso es eso. Entonces, eso está subiendo y medio que sí. El problema es ese, entonces. Es decir, se me escapa la tortuga. Yo te recorto la mitad del subsidio, pero en realidad, no digo, se me duplica. Menta 30% los costos. Vuelvo a estar medio en foja cero. El costo del subsidio sigue siendo el mismo. Y vos terminás pagando más caro. Que me da la impresión que terminaría o podría llegar a pasar. Pregunto para volver. Me parece que esa es la gran clave de todo el tema de los subsidios. Porque vos hoy, al devaluar, no solamente ahora, estamos hablando de transporte, pero hablemos también de energía. Vos vas a sacar los subsidios. Pero esa quita de subsidios, lo único que te va a financiar es el aumento que vos tenés vigente. Inmediatamente vas a tener que salir a poner más subsidios para mantener, ya no el precio actual, sino lo que te comió la devaluación. Hago un pequeño paréntesis de transporte. Vuelvo al tema alimentos, que hablábamos obviamente con David. ¿No hay mecanismos? Porque está claro que, en términos ideológicos, el presidente Milley y el espacio libertario sostiene que el Estado no tiene que intervenir, que no tiene que regular, que no tiene que controlar. Ahora, cuando vos te encontrás con estos precios, con esta suba, vamos a ir ahora al mercado central, que hoy denunciaron algo muy fuerte, que es justamente qué es lo que pasa desde el productor a la góndola o del productor a la verdura. ¿No debería haber algunos mecanismos para poder controlar que no haya este tipo de desborde de precios? Mecanismos sí hay. Básicamente tenés, si se quiere, dos grupos de mecanismos. Algunos que son lo que se están aplicando, derechos de exportación. Entonces, vos a los precios de todos los alimentos, de alguna manera, o granos que están atrás de los alimentos que se exportan, le pones derecho de exportación y de esa manera lo desacoplas del precio internacional. O le pones cuotas, de alguna manera, como tenía la carne, para exportar. Ese es un mecanismo que en Argentina se ha usado muchísimo. El tema es que eso te genera un impacto por única vez. Si vos te seguís teniendo el proceso inflacionario al medio, después las cosas siguen subiendo desde un paso más abajo. Perdón. Que es exactamente lo que vimos. Déjame, no quiero pelearte que Hernán te puede pelear bien, yo no tengo, yo es más bien una pregunta. Ahora, ¿cuál es el problema de poner algún tipo de herramienta de corto plazo para contener esa suba de precios? ¿Por qué la necesidad de... Vamos a suponer que lo ideal sea que no exista ningún tipo de intervención. No importa, es otra discusión, una discusión filosófica. ¿Por qué, así como resignaste algún principio cuando dijiste, bueno, ahora voy a aumentar impuestos, aunque yo estoy en contra, ¿por qué no podés resignar el principio y decir, bueno, determinados controles por un tiempo corto y acotado, transitorio, como dice el presidente Milley, los voy a mantener para que la gente no sufra tanto? Eso es lo que no entiendo yo. Hay dos razones. La primera es, uno de los ejemplos que yo di, le pongo 20 puntos de derecho de exportación a la carne. Sí. Si la inflación de este mes va a ser de 20 puntos, en un solo mes me comí una política que es muy mala para toda la cadena productiva. Y ahí voy al segundo. Vos lo que necesitas que Argentina haga es producir más, exportar más, generar más dólares y generar más empleo. Porque en realidad la única forma que crezca el salario real es que realmente haya más empleo. Claro, pero eso es en el largo, en el mediano plazo. Entonces pongo un parche que la ola me lo pasa por encima enseguida con este nivel de inflación. Y es que si no la ola nos pasa por encima a todos. Pero, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Yo te entiendo perfectamente. Ponés un parche que no sirve de nada y la ola te pasa por encima igual. Te doy la cuestión de que a largo plazo estoy de acuerdo con lo que planteás. Ahora, ¿no es posible poner controles transitorios solamente por algo transitorio? Es lo que se cansó de hacer masa. Cerraron exportaciones de carne, pusieron fideicomiso al aceite, fideicomiso a la harina y la inflación nos pasó por encima igual. Bueno, a ver. Voy a ir al móvil. ¿Quién está en el móvil en el Mercado Central? Javi Mosso. Javi, voy al Mercado Central, dale. ¿Cómo andás? Javi, te escucho, a ver. En el Mercado Central. ¿Me escuchás bien? Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Estamos aquí en el área minorista del Mercado Central, frutas y verduras. La verdad que hace un ratito se veía mucha cantidad de gente. Este pasillo del Mercado Central estaba prácticamente a bote. Nos teníamos que ir pidiendo permiso porque hay mucha gente. Recién hablaba con gente de prensa del Mercado Central y me decía que esta semana la cantidad de gente que hubo en el área esta, en esta área en particular, en el área de frutas y verduras, ha sido mucho mayor a las últimas semanas, que les llamaba poderosamente la atención y eso contrasta o por ahí tiene que ver mucho con los valores de las frutas y verduras tal vez en los locales comerciales, en las fruterías y verdulerías de nuestro barrio. Y para muestra basta un botón, dice el refrán, Facu, porque te vas topando con gente que se te acerca y te preguntan por qué estás acá y obviamente estamos por el precio para saber cuánto sale un kilo de papa, un kilo de cebolla, un kilo de zanahoria, aquí con respecto a los locales de nuestra proximidad, a los locales de nuestro barrio. Me encuentro con una vecina, me dice yo vivo en Recoleta, vivo en Recoleta, hago un espacio, hago unos segundos, dejo ahí de tiempo, no tiene que ver nada, dice tengo una casa de fin de semana cerca, pero tengo que venir acá a comprar la fruta y la verdura porque en el barrio es completamente diferente, ¿es así? ¿Cómo te llamás? Susana. ¿Cómo, perdón? Susana, encantada. Susana, hablame fuerte porque hay mucho ruido. Soy muy afónica, muy enfónica. Ah, ok, ok. Realmente, hace muchos años, yo quería cuatro hijos, toda mi familia, siempre comprando acá, siempre, siempre en cantidad y realmente hago las diferencias. En este momento, no puedo ir a cualquier perdulería del barrio porque todo está mil, dos mil. Acá por el mismo... Por kilo. Por supuesto, pero aquí por el mismo costo consigo el doble de cantidad, eligiendo, por supuesto, bien la calidad, ¿no? Me gusta que sea buena calidad y realmente es el mismo costo, pero llevo el doble de cantidad, porque acá son las ofertas todas por dos kilos. Claro. ¿Y cuánto tiempo te lleva venir acá? No, el tiempo que yo tenga y necesite. Si yo vengo por dos cosas, vengo rápido y me voy. Si tengo más tiempo, lo demoro. ¿Y generalmente qué haces? ¿La compra para la semana? ¿La compra para un poco más de días de la semana? En este momento, tengo la felicidad de que está toda mi familia y mi familia que vino de San Juan. Realmente, este, hago las compras porque están todos los nietos y muchas frutas. Gracias, Susana. Felicidades. De igual modo para ustedes. Estés bien. Bueno, vamos a ir a precios, chicos. A ver si les parece bien. Vamos a ir a precios un poco a ver qué compramos. Con 10.000 pesos, qué podemos comprar de fruta y verdura. A ver. 2 kilos de zanahoria, 2 kilos de zanahoria, 800 pesos. 2 kilos de zanahoria, mediana, de mediana a chica, 800 pesos. 2 kilos de berenjena, 700 pesos. Morrón rojo, 2 kilos, perdón, morrón rojo, el kilo, 2.000 pesos, me decías. Sí, porque no enfocás al pasillo y te fijás que la gente no lleva nada. ¿Por qué no lleva nada la gente? A pesar de estos precios, la gente no lleva nada. Velo vos mismo. Pablo también, pero si no lo mostrarás. Sí, 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 sí. Escuchame una cosa, sí. Javi. Vení, a ver, acércate, acércate, acércate un segundo. Decime, Facu. Pablo, Pablo, te consulto algo. Pablo. Los precios estos, ¿cuándo los actualizaron? Así como los estamos viendo. Precios, a ver, ¿cuándo fue la última actualización? Ese cartelito que estamos viendo ahí, ¿de cuándo desde hoy? No, olvidate, ayer. Ayer que estaba el morrón. Ayer actualizaste precios. Seguro, ayer jueves. Ayer jueves. Olvídate, el morrón se fue a 2.000 pesos, cuando estaba a 1.000 pesos el kilo. El doble. Claro, el doble. Hoy, de ayer a hoy el doble. El morrón rojo se fue a 2.000 pesos. O sea, ayer actualizó, ayer actualizó, de anteayer a ayer lo actualizó, anteayer estaban 1.000, a 1.000, hoy está, ayer, mejor decir, el miércoles estaba a 1.000, el jueves lo tuvo que poner a 2.000, el doble. ¿Y por qué? ¿Qué te dice? ¿Por qué? Porque es el gobierno, es el país que tenemos. Es el viva la pepa. Es el viva la pepa. ¿Y el resto? Es el viva la pepa. ¿Me entendés? Hoy no se puede comer carne. En la Argentina, me explico. me explico. Escuchemos una cosa. Sí, sí, obvio, por supuesto. Pero te puedo preguntar. Sí, obvio que no. Bueno, perfecto. ¿Somos argentinos que somos? El kilo de papa. No, la papa se fue a la nube. 500 pesos el kilo. ¿A dónde la viste? Cuando la papa, estamos acá en Malcárcez y estamos acá en Malcárcez. Javi. Es un desastre. Javi, Cebolla el kilo. Cebolla el kilo, 1.500. ¿1.500 el kilo de cebolla? No. 1.500. Noto, Javi, a ver si coincidís conmigo. Seguís preguntándome. Seguís como rán verde. Perdón, porque noto un clima. 1.200 el kilo. El kilo. Sí. Noto un clima, Javi, y has hecho mil coberturas en el mercado. Dame un segundo. Voy dando vueltas. Sí. Veo a la gente en el mercado como enojada, ¿no? Perdóname, justo me hablaban. Repétime, Facu. No, te decía, Javi, que hemos hecho varias coberturas ahí en el mercado central. Noto a la gente enojada, al vendedor, al puestero, teniendo que poner pre, ver que el cliente le dice, el cliente se debe enojar también con el... Otra vez aumentaron, está más alto que... Te genera esa riqueza. Claro, imaginate que, imaginate que, que obvio, está el ida y vuelta, el feedback entre cliente y vendedor, que llega el cliente y le dice, otra vez me moviste los precios, ¿cómo es la situación? Buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Todo tranquilo, tranquilo. ¿Se queja el cliente mucho de los precios? Un poco, sí, un poco, hay que tratar de mantenerlo porque está bravo, se puso un poco pesado todo. ¿Estás teniendo que remarcar todos los días? Sí, todos los días, sí, sí. Hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que subió? Y la banana subió mucho, una banana subió mucho, y la banana de Ecuador, una banana buena, sí. 1.800 pesos el kilo. Sí, el kilo, sí. Por ejemplo, ¿qué otra fruta o verdura subió mucho en las últimas horas? Y el tomate también subió, el tomate bueno de la plata vale 800 el kilo, 800. 800 pesos el kilo, esto viene de la plata. Sí, viene de la plata, un tomate muy bueno. Y cuando vos preguntás, ¿por qué sube tanto? ¿Qué te dicen? Maldita que se enojan, se quejan un poco, dicen, pero llevan igual, la mercadería buena, llevan igual. Igual la comparación de afuera de la verdulería, es barato, dicen. Este tomate en la verdulería te cobran 1.500 el kilo. O sea, este tomate en la verdulería, sin capitalos, Gran Buenos Aires, te cobran 1.500 mangos el kilo. El mejor tomate en la plata, este, 1.500 el kilo, dice. Y vos estás vendiendo 2 kilos a 1.600. 1.600 dos kilos, sí. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Gracias, Francisco. Sí, decime, Facu, chicos. Bueno, escuchá, porque vamos a empezar a hablar un poquitito de la carne, porque entiendo que el gobierno está haciendo un anuncio. Se va a hablar de 5 cortes específicos para las fiestas. Esto se lo acaban de anunciar a un consorcio de carnes. La propuesta la acercó el propio gobierno al consorcio de exportadores, con lo cual, dejame acomodarme, Javi, y quiero ver si podemos volver con el tema carnes para hablar a propósito de este tema. 9 minutos, pasan de las 3 de la tarde. 3 y cuarto de la tarde, atención en vivo, porque va a hablar Lili, Patricia Bullrich, anuncian autoridades de la policía y esperemos ver si hay algún tipo de definición también, ¿no? Claro, en un día clave, ¿no? Porque se ha conocido un asesinato a sangre fría, en plena luz del día, y se espera algún tipo de definición, pero en realidad esto que estás viendo ocurre porque asumen las nuevas autoridades de la Policía Federal Argentina. Estás en vivo ahora, ¿eh? Vivo, exactamente, comisario general Luis Alejandro Rolier y del subjefe de esta institución, lógicamente, que es el comisario general Mariano José Giufra, gente que ya estaba, por supuesto, en otras áreas, estaban ya dentro del ministerio, pero ahora son los que van a tomar las riendas de la Policía Federal, ahí estás viendo, esto es en el departamento central, en el patio de las palmeras, donde está ocurriendo esta ceremonia, que comienza, por supuesto, con el himno nacional y se esperan las palabras de la ministra, porque allí también se van a reconocer a los jefes salientes, al comisario general Juan Carlos Hernández y a Osvaldo Rubén Mato. Con esto queda, yo te digo, formalmente, la asunción, te repito, quien va a ser el comisario general jefe de la Policía Federal, Luis Alberto Rolier. Ahí está Patricia Bullrich, que ayer tuvo un rol político destacado, Pablo, también. Hay que empezar a pensar cómo va a haber una cuenta regresiva a mitad de la semana que viene, ¿no? Vamos a recordar que cuando Mirey gana, gana con dos expectativas fundamentalmente. Una es la económica, que en principio, por lo menos en el corto plazo, se va a desordenar. Y otra es la seguridad, incluyendo el orden ciudadano y lo que tiene que ver con la protesta. Me parece que en este esquema donde la economía no va a dar respuesta en el corto plazo, el tema de la inseguridad pasa a ser un eje central del gobierno. Bueno, por eso, Liria, ya aclaraba que es un día muy particular por lo... Digo, todos vimos las imágenes de Quilmes. Muy fuertes. El tema de la inseguridad no es un tema nuevo. Yo marqué y lo hemos discutido acá muchas veces que se habló muy poco en la campaña. Había pocas propuestas para parar esta locura que vivimos que es vivir con un nivel de inseguridad altísima. El robo de una moto, algo que venimos viendo, motochorros también, motochorros y que además ahora ya se sabe que ese crimen que fue, yo te digo, el policial desde ayer a la noche hasta hoy, de hecho, se está haciendo el velatorio de este joven de 46 años, Andrés Acosta, que iba a trabajar y lamentablemente por el robo de su moto quiere, de alguna forma, golpear a uno de los delincuentes si este le dispara. El delincuente que le dispara, Facundo, tiene 14 años y digo esto porque esto ¿qué va a generar? Que otra vez estemos hablando del tema de la baja de inimputabilidad porque cada vez que tenés un hecho violento como este donde tenés un menor de 14 años que dispara, Facundo, vos sabés que se discute cuál es el tema, es muy probable y se está esperando a ver qué dirá la ministra. Ministra, que ayer habló de los piquetes, como decíamos, del nuevo proyecto o protocolo de reordenamiento de orden en las calles, mantenimiento del orden en las calles. Por eso lo que te planteaba, dentro de lo que es el eje de inseguridad hay una parte que tampoco lo vas a poder solucionar muy rápido que tiene que ver con la inseguridad, con los crímenes violentos y otro que quizás se puede resolver en el corto plazo que tiene que ver con el orden público, el mantenimiento del orden público, bueno, los piquetes. Por eso Burrich en el centro de la serie. Espero a que hable Patricia Burrich, vuelvo ahí, ya voy a ir al mercado central, quiero abordar brevemente un tema con el doctor Chiesa que es el tema ganancias, que puede haber una modificación que obviamente si pensamos en el bolsillo de la gente, Juan Pablo, ¿se modificaría ganancias? ¿Esto debiera pasar por el Congreso? Sí, por supuesto porque hay una ley, ¿no? Una ley pisa, otra ley para que derogue lo que impuesto a las ganancias. Ahora, vamos a algo claro, ningún trabajador debe pagar ganancias, el salario no es una ganancia, los jubilados tampoco deben pagar ganancias. Esta es una discusión que ya se había dado. Pero vamos a algo técnico que muchos no lo saben abordar. Ahora están en un palo 7, un palo 8, ¿lo van a bajar en la Argentina? Ningún trabajador de los 5 millones y te lo traigo documentado que gane más de 750 mil pesos. O sea, van a volver de vuelta ganancias, van a bajar el mínimo no imponible a 950 mil pesos. Claro, eso es lo que hoy trascendía, ¿no? 950 mil. Es el borrador que está... Y no van a pagar ganancias. Lo que van a pagar ganancias es un millón de laburantes que son jerárquicos, que llegan a ese valor porque suman el auto, el celular, ese es el humo que vendieron. A ver, eso es lo que a mí me irrita. A ver, te pongo un ejemplo, una persona con 35 años de antigüedad, 35 años de antigüedad, maestro, tope de gama del sindicato de pasteleros, ¿sabes cuánto gana? ¿Vos vas a decir cuánto? ¿Un palo? 650 mil pesos. Tope de gama, maestro. Poneme al aire el recibo de sueldo que creo que mandó Juan Pablo para que se pueda explicar. Esto es lo que yo quiero que la gente vea porque basta de porcentaje. A ver, explícame esto, explícame esto, Juan Pablo. Esto es un recibo de sueldo real, lo que hice la semana pasada. Es un recibo, no lo veo acá, empleado de comercio. Ahí lo vas a tener en pantalla grande, ahí lo tenés atrás, mirá, atrás tuyo, mirá. Este es un recibo, bueno, mirá, gastronómico. Sí, gastronómico. El tercer sindicato más grande de la Argentina. ¿Cuánto cobra Neto? Neto, bueno, Neto, el bolsillo, 300 lucas. Esta persona, esta persona, es increíble, esta persona tiene aproximadamente, tiene 30 años de antigüedad, Facundo, 30 años, trabaja, ¿sabes de donde trabaja la persona? En una parrilla de San Telmo hiper conocida, hiper conocida. Es cocinero, tiene título, es un tipo grande y tiene 30 años de antigüedad y labura 8 horas por día, 5 a 1 hace, 5 y un día, gana 310 lucas. Yo cuando liquido ese segundo le digo... Perdón, no pasa, no ganaría, no pagaría ganancias. No, pero claro, pero yo no le retengo ganancias. Yo digo, ¿cómo viví, Facundo? Por Dios, cocinás todos los días. ¿Sabes cuánto era el bachero? ¿El bachero que graba las copas? 180 lucas. Entonces, ¿qué me viene a decir a mí de políticas públicas? La única persona que en este país implementó una política pública fue Carlos Tomada, el primer ministro de Trabajo que duró, el único ministro de la Vuelta a la Democracia que duró dos mandatos, el único. Entonces, cuando hablan, economistas o analistas, lean un recibo de sueldo. Esto es lo que la gente quiere saber. A vos de vuelta, no es un tipo de un año, no es un pendejo, es un tipo que tiene 30 años cocinando con título. En este momento la ley indica que por debajo de los 2 millones de pesos no se paga. Hoy un palo 8 no pagás. Hoy no paga nadie ganancia de los 6 millones. Está bien. Nadie paga. ¿Estás de acuerdo con que pague alguien? No, no. Yo no quiero que el asalariado, el dependiente con recibo no paga ganancia, no tiene que pagar. Porque el salario no es ganancia. Igual que los jubilados, igual que los monotributistas. ¿Y un jerárquico, un gerente? No, no. Si estás independiente, no. Sos dependiente, no. Punto. Por lo menos que sea el dueño del canal. Pero el gobierno está planteando que sí. Porque está con mucha queja. Esa es mi postura como profesional. Ahora voy a la calle, a lo social, a lo político. ¿Bajar el piso a 900 lucas? No jode a nadie. No jode a nadie. ¿A quién te jode? Al jerárquico que gana dos palos, Facu. Gana dos palos del bolsillo, el 25 va a tener la mesa llena, tiene el coche parado en la puerta, el celu se lo paga. ¿Me explico? ¿Y sabés cuánto jerárquico hay? 900 mil. Es un... No le afecta al jerárquico, no le afecta en su cuenta corriente sacarle 300 lucas de ganancia por año. No se dejen de mentir con los camioneros que afecta. El camionero, el camionero más antiguo, tope de gama, gana 7,90 manejando un camión con toma y deje. 7,90. No, nunca pagó ganancia el camionero. Espérame que quiero ir al mercado central que voy a ir con Javier Mosso para abordar el otro tema que es la carne, porque el gobierno está anunciando que arreglaría 5 cortes de carne que sería como, bueno, un precio con cierta, bueno, no con cierta, con regulación. Javier Mosso en el mercado central. Ya ves, Pacu, que llegamos al mercado central y vimos unos carteles que nos llamaban la atención, la atención para bien, porque encontramos esto, mirá, fiestas de ofertas en la feria minorista, plato principal para 12 personas, oferta 2, tapa de asado, el kilo, 6.000 pesos, aproximadamente 2 kilos, Marucha, 5.300 por kilo, llevas aproximadamente 3 kilos, el pechito a 3.350 por kilo, aproximadamente te llevas un kilo, y chorizos, 2.500 pesos el kilo, te llevas un kilo, total, total de esto, que es este producto, que es esta, la mercadería, ¿cuánto vas a pagar por eso, todo eso? Hola, ¿cómo están? Mirá, acá tenés 7 kilos, comen 12 personas, pican 14, tenemos 7 kilos de mercadería, tenés 2 kilos de tapa de asado, que es un corte que rinde mucho, porque no tiene cuero, no tiene grasa, después tenés marucha, que también es un corte que rinde mucho, tiene más carne, menos hueso, después tenés un kilo de pechito de cerdo y un kilo de chori. ¿Cuánto vas a pagar? Esto te sale aproximadamente 33.750 pesos, si comen 12, son 2.810 pesos por cabeza, lo que vale una vacina media luna. ¿Y eso, desde cuándo y hasta cuándo, el IAS? Esto está, la promo está hasta agotar stop. Ajá, ¿y cuándo arrancaron? Con esta, hoy. Hoy viernes arrancaron con esta oferta. Con esta oferta, sí. ¿Y qué dice la gente? Y bueno, lo aceptan mucho porque rinde mucho, el hecho de que puedan comer 12 personas y que puedan picar 14, como es el eslogan que me decías recién, ya es bastante y que puedan pagar a razón de 2.800 pesos por cabeza. Si comen 14, menos todavía. si comen 14, menos, porque a esto le podés agregar ensalada, le podés agregar papas fritas, o papas, mejor dicho, entonces es como que se amplía un poco y pueden comer más personas de acuerdo a la cantidad de carne que están llevando. ¿Qué me ibas a decir? Que después hay otras opciones también que la gente lleva mucho, por ejemplo, la falda, está 4.600 el kilo, después tenés pechito de cerdo que es una buena opción también que la gente lleva mucho, después lo que es parrillada, que es corazón, centro de entraña. Hablábamos recién fuera de cámara de las diferencias que hay, tengo un asado americano y el asado común, 6.500 pesos el kilo de asado común, 6.800 el asado americano que es un poco más angosto. ¿De cuánta plata estamos, eso sale acá, acá en el mercado central? Si te vas fuera del mercado central, ¿cuánto sale? Mirá, yo te hablo por comentario de los clientes, hay cortes, por ejemplo, que afuera están 12.000 pesos, acá nosotros lo tenemos 6.500. ¿Por ejemplo? el bife de chorizo, el bife de chorizo acá, después tenés el peseto también, el peseto nosotros lo tenemos 8.000, afuera hasta 13.000 pesos está. O sea, más de un 50% de diferencia. Sí, casi un 50%, lo que pasa es que también a veces por la ubicación geográfica, cuando también más lejos te vas de acá de lo que es Buenos Aires, también están esos precios. va a estar en esos valores también. A ver, en Capital también. Javi, atención con esta data que tiene Winokur, porque repetimos que el gobierno tras esta estampida de precios está hablando de 5 cortes de carne para la fiesta. ¿Qué sería una intervención o una regulación de precios? No, de hecho el gobierno lo que está tratando de transmitir a través de la Secretaría de Comercio Interior es que acá no va a haber ningún tipo de control de precios, que se trata de un pedido de las propias empresas para acordar una cuestión entre ellos, digamos. Las propias empresas... Es como un control de precios llamado de otra manera. No. Pablo, los frigoríficos se lo pidieron al gobierno. Claro. El gobierno los escuchó. Dijo, bueno, dale, armemos 5 cortes. Claro. A ver, porque es el consorcio de exportadores de carne ABC le pidió la reunión al gobierno y en esa reunión es el consorcio de exportadores el que plantea vamos a ofrecer estos 5 cortes a los supermercados. ¿Qué les parece esto? Y los supermercados dijeron, dale, me parece bien, está todo bien. Y el gobierno dijo, bueno, si ustedes quieren, adelante. Pero no es un pedido del gobierno, no es el gobierno diciendo, señores, no es asado cuidado, no es precio justo, no es nada de todo esto. Es otra lógica a la que venimos acostumbrados, por lo menos es la que tratan de decir desde el gobierno. ¿Qué decías? No, que no es asado cuidado, digo, cortes cuidados, te acuerdas que en un momento hubo. Pero es una regulación de precios. No. Puedes decir que no. Es voluntario. La diferencia es que esto es voluntario. A ver, la propuesta de los cinco cortes especiales de precios preferenciales, no tiene todavía un nombre marquetinero, sale de los propios consorcios exportadores de carne. ¿Se entiende? No es el gobierno el que dice, che, no es el gobierno diciéndole, yo les dupliqué la guita por el tema de la devaluación, ahora ustedes ofrezcan otra cosa. Son los propios exportadores los que ofrecen esta alternativa. Al consorcio de exportadores de carne ABC le acerca y estoy leyendo acá parte de la información. Exacto. Le acerca al gobierno la propuesta. Exacto. Y hay tres cadenas de supermercados que aceptan. Los supermercados se subirían, mantendrían 40% más bajos de lo que se encuentra en... Las destruyen las carnicerías, ¿eh? También. Sí. Bueno, de hecho, hay dos cadenas de supermercados que son también productoras. 40% más barato. La carne en los supermercados siempre fue más cara. ¿En alguno? ¿En alguno? Súper. Cara, cortes premium. Claro, salvo cortes premium que viene envasadito, ese no lo calculé. Está hablando sellado. Siempre los supermercados tuvieron carne más cara y peor carne que las carnicerías en calidad. Sí. Se lo discuto a cualquiera. Un poco generalizando, pero no es el eje... Hay varios supermercados... No es el eje de nuestro programa. De hecho, varios supermercados... ¿No coincidís conmigo? Varios supermercados armaron su parte de carnicería para dar un trato o un cuidado más a la cara. ¿Dónde compras carne? ¿Dónde compras carne? Yo no soy buen ejemplo. Yo compro en un supermercado que se compra... ¿Dónde compras, Winocuro? Carnicería. ¿Cuál es eso? Pero no lo hago por calidad. ¿Dónde compras? Carnicería. Yo en supermercado. Carnicería de barrio. Que está dividido. Pero yo no lo hago ni por precio ni por calidad. A ver, actualmente en la carnicería está el kilo... El kilo cuesta entre 6 lucas y 7 lucas. Los cortes que comenzarían a aparecer desde la semana próxima en algunas cadenas de supermercados son kilo de asado que en la cadena de supermercados se iría a 4.900. Quiero ver la calidad. Quiero ver cuánta grasa tiene. Porque ahí está la discusión, Pablo. Sí. Patambre, por ejemplo, a 5.900. Falda. Vacío a 5.900. Falda a 2.900. Bueno, si yo te leo y te digo, a partir de esta fecha se va a poder conseguir el asado a determinado precio, tapa de asado, vacío, matambre, falda, nalga, paleta, los precios van a estar un 30 o 40% más bajos. Vos me decís, es esto que estamos leyendo ahora. No, estoy leyendo una nota vieja, es de carnes cuidadas. Y por eso te digo, es un programa. No, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque... Con la diferencia de que esto era para cadenas de carnicerías y supermercados. O sea, no es lo mismo, tienes razón, Pablo, porque es el gobierno que está en... O sea, la propuesta viene del privado. Sí, es el propio privado el que propone... Dejá de leerte un textual que publican en Infobae. Dame imágenes del... Secretario de Comercio, Pablo Lavigne, no son planes de gobierno, son propuestas voluntarias, nosotros ayudamos a armarlas. Y no hay motivo para el cual no creerle porque tiene que ver con la doctrina de este gobierno. Entonces, este gobierno no va a intervenir. Nosotros ayudamos a armarla, lo dijo él. Sí, le pone en la mesa. ¿Dónde lo declara eso? Infobae. Solo se subirían supermercados, no carnicerías. Algunos, no, solo supermercados, pero no todos. Los que tienen su cadena de carnicerías adentro, uno que yo conozco, no aceptaron la propuesta. ¿David, es una intervención o no? Hay que ver cómo fue el tras de escena, pero generalmente ha sido así. Che, muchachos, tenemos los precios muy caros. Un honor, de una mesa. acerquen alguna propuesta para llegar con precios que podamos mostrar un poco más bajos y que muchas veces uno dice, estos programas en general no han funcionado para contener la inflación, pero de alguna manera ayudan a servir de referencias de precios en momentos que esas referencias de precios faltan. y en general el acuerdo es con supermercados porque también el supermercado entra en el acuerdo, reduce mucho su agregado de valor comercial porque al supermercado también le sirve tener un producto y que la gente vaya a buscar ese producto más barato que en otro lado. Bueno, a ver, Javi, en el mercado, me voy con vos a ver porque noté al mercado como nunca, Javi. Esto creo que te lo dije antes, has hecho muchas notas, noto enojo, nerviosismo, tensión, siempre es un lugar de soluciones en el mercado central. Y el IAS que mueve acá, que tiene muchos años de laburo en el mercado central, le voy a transmitir esa pregunta que vos me hacías. ¿Cómo notás el humor de la gente? No, mirá, yo te lo voy a resumir. La gente, como acá sigue siendo afuera aumentó un 65%, acá no llega al 25% del aumento. De acá días atrás. Inclusive de dos meses para atrás la gente ya vino comprando y estoqueándose, congelando. ¿Y la gente viene enojada? ¿Qué onda? Todo lo contrario, por lo menos acá la gente ve que todavía puede seguir llevando todos los cortes que le gustan, no se priva de ningún corte. Es más, al revés, están comiendo cortes más finos. Porque, por ejemplo, acá tenemos los sábado y domingo tenemos descuentos con las aplicaciones del mercado del banco, 35% de descuentos de la cuenta DNI, todas las aplicaciones, todas las ofertas. Ahí hacen diferencias. Espérame, espérame, Javi. Se juntan entre dos o tres familias y compran para... Espérame, pedile perdón al carnicero que está hablando Patricia Bullrich. Voy a mirar un momentito, no me voy del mercado, a ver qué está diciendo la ministra. ...con aquellos problemas que se repiten de manera permanente y es menester ponerle todo, toda la fuerza para lograr que la Argentina se pacifique, pueda convivir mientras logramos que la economía le brinde y le devuelva bienestar a todos los argentinos. desde mi lugar voy a velar por cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas. Voy a protegerlos frente a las injusticias que se cometen en aquellos miembros de las fuerzas que son injustamente juzgados por casos que no corresponden. voy a velar para que cada uno de ustedes pueda llevarle bienestar y tranquilidad a su familia velando por el bienestar integral en el salario en la salud en el equipamiento que cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas tiene que tener para lograr la tarea que tiene que llevar adelante. vamos a trabajar para que los jefes de las fuerzas puedan llevar adelante esta tarea con el máximo de los recursos necesarios sabiendo que partimos de un lugar complicado de un país que hoy no tiene dinero suficiente para encarar la modernización permanente que las fuerzas necesitan para llevar adelante su tarea pero por eso yo les pido y ya lo he hablado el otro día con los jefes les pido que acompañemos este primer momento difícil que ya estamos convencidos que van a venir los tiempos en los que podamos tener todo aquello que las fuerzas necesitan para cumplir con su objetivo les pido que pongan toda la inteligencia todo el corazón toda la comprensión que necesitamos para este momento los ciudadanos argentinos están ansiosos y están en una situación de mucha tristeza por eso cada uno de ustedes uniformados que se encuentren con ciudadanos y vecinos van a tener que tener la templanza y la calidez necesaria para entender lo que le está sucediendo a cada argentino en este momento y esperamos poder salir adelante rápido quiero decirle al comisario general Luis Alejandro Rocher y al comisario general Mario José Giufra que espero que sepan llevar a esta institución de tantos años para eso han sido elegidos porque se han considerado que son los que están en condiciones de hacerlo así que esperamos de ustedes el mayor de los esfuerzos y les deseo el mayor de los éxitos y sepan que van a contar conmigo en todas y cada una de las circunstancias y con todos los miembros de este ministerio la mejor de las suertes el mejor de los éxitos quiero decirle al comandante general Antonio José del Pilar Bogado y al comandante general Javier Francisco Reniero que todos sabemos la importancia que tiene en nuestro país la gendarmería nacional argentina y que esta gendarmería es una fuerza que está desplegada en muchos lugares de nuestro país y que es muy querida por los ciudadanos queremos que cada día tanto la policía como la gendarmería como la prefectura como la policía de seguridad aeroportuaria sean fuerzas admiradas y queridas y respetadas por la ciudadanía así que le quiero desear al comandante general Antonio José del Pilar Bogado y al comandante general Javier Francisco Reniero que tengan todo el éxito la templanza y la sabiduría de llevar esta gran fuerza como es la gendarmería nacional argentina Israel compra productos de Argentina Argentina es sinónimo de calidad en Israel y viceversa tecnologías israelíes llegan a Argentina apoyando a la matriz productiva de Argentina a producir más el pueblo israelí el estado israelí vive permanentemente pensando en la innovación en cómo le mejora la calidad de vida no a los ciudadanos de Israel a todos los ciudadanos del mundo todos tenemos que decir no al terrorismo y a la vez hay que llamar a la liberación ya de los rehenes que tiene la organización terrorista jamás en Gaza y aquí vinieron familiares directos de algunos de ellos soy un simple ciudadano un simple ciudadano de otra confesión inclusive religiosa que reclama lo que no solamente reclama el pueblo de Israel lo que reclaman todos los pueblos libres del mundo el mensaje es que la luz puede ganar a la oscuridad el mensaje es que todos juntos vamos a tener un mundo mejor 10 minutos faltan para las 3 de la tapar las 4 perdón para las 4 de la tarde es un buen momento para saber cómo va a estar el tiempo y sobre todo también cómo viene el fin de semana cómo estás Mimi buenas tardes qué tal Lili cómo estás con una tarde muy calurosa en la ciudad mirá la temperatura 30 grados tres décimas la temperatura real pero anotá este valor 34 grados ocho décimas es la sensación térmica en estos momentos arde 34 34 grados ocho casi 35 la sensación térmica así que una tarde en la que realmente se siente mucho este calor intenso abrasador en la ciudad la humedad está allí moderada 66% pero existe esta inestabilidad latente y esta posibilidad de algunas lluvias ¿cuándo? puede ser durante la noche puede ser durante la madrugada de mañana sábado ¿hacer llovió un poquito o no? llovió muy poquito en algunos sectores del conurbano bonaerense donde llovió muy intensamente fue en el centro de la provincia de Buenos Aires también en la provincia de Entre Ríos Fer provincia de Santa Fe y Corrientes en el día de hoy lugares donde todavía existe una gran inestabilidad y donde puede seguir lloviendo de hecho hay un aviso de alerta amarilla para estas tres provincias que te acabo de mencionar aquí en la ciudad de Buenos Aires como te decía mañana otra jornada calurosa se iniciará en la madrugada con algunas lluvias luego mejora el domingo lluvias y tormentas todo el día muy complicado todo el día Lili y a posteriori de esas lluvias del día domingo llega un marcado descenso en la temperatura máximas que estarán allí entre los 23 24 grados aproximadamente lunes y martes realmente con un cambio de masa de aire que va a ser muy notorio bueno mientras tanto hay que seguir soportando estas condiciones en la ciudad alertas entonces Mimi para dónde y cuándo completamente en estos momentos está en plena vigencia un aviso de alerta amarilla para las provincias de Entre Ríos Corrientes Santa Fe por lluvias algunas de ellas muy intensas se pueden acumular hasta 40 milímetros aproximadamente pero también en la zona patagónica oeste existen avisos de alerta por vientos fuertes para las provincias de Neuquén también la provincia de Chubut Río Negros y áreas de las provincias de Mendoza lo último que te quiero preguntar entonces si hay que programar algo al aire libre que sea el sábado porque el domingo muy inestable totalmente Lili lo ideal sería mañana a partir del mediodía y mañana durante la tarde si soportas el calor intenso que vas a tener muy bien bueno muchas gracias Mimí buen fin de semana ya saben todos chicos ya saben es el sábado se puede hacer asadito ya hoy no podemos decir estamos analizando los precios de hecho estábamos una carnicería recién analizando los precios de la carne y esta especie de cuidado que Pablo nos decía no viene desde el estado de este control sino que es un control de un acuerdo dentro de la misma de la misma cámara estamos con David Miaso y vamos a hablar del changómetro hemos hablado del changómetro de esta suerte de esquema de precios que armó Pablo David y queremos saber sobre la economía que se viene sobre los precios que se vienen enero febrero lamentablemente un verano que vamos a tener muy caliente en términos de inflación ya la mayor parte de las consultoras están previendo un piso del 20% de diciembre un enero también bastante caliente la expectativa es que diciembre enero febrero se acumule una inflación de cerca del 70% o un piso del 70% puesto en otros términos si ganas 100 para seguir teniendo el mismo poder de compra a fines de febrero tenés que ganar 170 y ese va a ser el gran desafío en términos de poder adquisitivo de los ingresos David ¿qué pasa con la economía? porque obviamente no van a aumentar ese 70% de los sueldos ¿qué pasa con la economía? más allá de lo que pasa en el bolsillo de cada uno ¿qué pasa con la economía si la gente deja de consumir como lo está haciendo como lo hacía hasta hace un tiempo? bien por el lado del consumo deberíamos ver que tira en términos negativos a la actividad económica que tiende a la recesión por ese lado eso por un lado después tenemos otras realidades por ejemplo la producción agropecuaria que el año pasado sufrió una sequía muy importante cayó más de un 40% de la producción y este año con una normalización ya se está levantando el trigo después en abril mayo comienza la cosecha gruesa que se espera una cosecha normal por lo tanto va a ser superior a la del año pasado eso va a tirar positivamente la actividad económica y después hay que ver qué pasa con el resto de los sectores el sector energía pareciera que va a traccionar positivamente economía del conocimiento minería también van a estar traccionando positivamente pero por lo menos en la primera parte del año va a pesar más lo negativo que lo positivo así que vamos a tener una recesión durante la primera parte del año ¿qué va a pasar con el consumo en las fiestas? porque acá está el changómetro de la fiesta de la fiesta ¿cuánto se cayó en este tiempo? vos lo hacés desde 2017 en este tiempo ¿cuánto se cayó el poder de consumo o el poder de compra con un billete? bueno los últimos 6 años los salarios perdieron el 25% del poder de compra es decir en promedio en promedio si un salario promedio podría comprar 4 kilos de algo 4 botellas de algo o 4 litros de algo hoy puede comprar 3 y eso es un poco lo que sentimos todos en el bolsillo que incluso trabajando en el mismo lugar habiendo recibido actualizaciones te alcanza para menos y ahí se dan distinto tipo de mecanismos en el consumidor lo primero que hace el consumidor es pasarse de primeras marcas a segundas marcas para tratar de seguir consumiendo si lo ponemos ahora en términos de las fiestas la misma cantidad de pan dulces pero aunque sea de menor calidad o de segundas marcas entonces eso es una de las primeras cosas que pasa recién hablábamos de la carne ahí también vemos algo similar se reduce el consumo de carne vacuna que es por la que por naturaleza es más cara y se incrementa el consumo de cerdo y de pollo que son productos más baratos entonces primero se da ese efecto sustitución antes de ver una caída absoluta en las cantidades de consumo porque es lo que la gente trata de evitar a toda costa no dejar de consumir sino por ahí encontrar unos mecanismos o recién justamente el notero estaba en el mercado central cambiar el lugar donde compro para de alguna manera aunque le tenga que destinar más tiempo o algo el lugar donde compro la manera en la que compro las cantidades que compro también y las marcas primeras, segundas o terceras marcas ahora en hechos reales al momento de dos cosas te voy a preguntar al momento de determinar un aumento de precios de que manera se da llega el proveedor con la nueva lista los lunes por ejemplo aumenta el precio y a partir de allí comienza el aumento también en los minoristas y en los supermercados si exactamente o sea cada boca minorista recibe las listas de precios y ni bien recibe las listas de precios actualiza todo el precio pero ese 20 20 o 30 que habías calculado en diciembre enero y febrero que te daba aproximadamente un 70 se va a ir dando de manera progresiva vos imaginabas va a haber algún salto en algún momento del año en especial no en general tenemos ahora diciembre enero con el efecto principalmente de la devaluación el movimiento de los combustibles y ya hacia mediados de enero y hacia febrero debería tender a aminorarse este efecto hay que ver que pasa ahora porque nos habían dado o nos habían dicho que el ajuste y los precios que teníamos ahora esta semana tenían que ver con que los proveedores calculaban un dólar oficial a 650 700 pesos finalmente fue un poco más pero van a tener en cuenta que ya hubo un aumento o vos pensás que ahora se va a aumentar por el solo hecho de esta devaluación o este cambio en el dólar oficial si siempre hay que ver cadena por cadena pero lo que a todo el mundo le preocupa a cualquier comerciante a cualquier industrial es el costo de reposición claro por eso y después del otro lado algo que nos decían los propios comerciantes en el mercado después te encontrás con la gente que puede pagar hasta cierto punto y hasta cierto punto es que remarcás entonces se juntan esas dos cosas esa expectativa de suba de precios etcétera de querer defenderme como comerciante como productor de los aumentos futuros y la capacidad de pago de los consumidores que del otro lado está muy debilitada de esos dos juegos digamos de la oferta y la demanda es que salen los precios bien lo cierto es que con los movimientos que hemos tenido han tratado de ir anticipando el proceso por lo tanto deberían tender a minorarse pero que pasa diría que sea menor teniendo en cuenta que ya calculaban el precio desde ese lado claro tuviste el dólar pero que pasa después empezás a tener el combustible combustible claro y eso genera otra ola siempre hay un motivo para aumentar o para presentar una anualidad de precios actualizada gracias David gracias por el changómetro este análisis con determinados productos y precios a lo largo del tiempo que vienen haciendo desde el 2017 en adelante y con análisis también de cuánto perdió nuestro salario Lili fíjate esta es una de las planillas que habíamos visto terrible una de las que nos había mostrado la pérdida como impacto de nuestro salario como se fue dando a lo largo del tiempo y vamos a ver con Javi Hermoso el tema de la carne claro porque de precios seguimos hablando de cómo comprar y darles también un servicio a ustedes para ver dónde se puede comprar mejor y más barato por eso Javi Hermoso está en el mercado central ¿cómo está Javi? buenas tardes Lili ¿cómo va Lili? hola Fer ¿cómo están? a ver la carnicería a ver ¿hacemos asado o no Javi? y lo que pasa es que a ver viendo la cantidad de gente que come con un kilo hoy es más conveniente todavía comprar un kilo de carne que comprarte una pizza me parece ¿no? y sí por ejemplo por lo menos comes más o mejor exacto la paleta 5.300 pesos el kilo la bola de lomo 5.900 la picada 4.500 el asado 6.500 pesos el kilo y 6.800 el corte americano un poco más angosto bifes 5.800 y osobuco un corte muy de moda muy de moda en los chef influencer que uno ve en Instagram y demás que te ponen el osobuco para esto para lo otro 3.500 pesos el kilo vamos a ver otros cortes porque estas son las ofertas del día chicos a ver rápido roast beef 5.300 cuadrada 5.900 tapa de asado 6.000 pesos espinazo 2.500 matambre vacuno 7.500 pesos y el kilo de cuadril un rico cuadril a la parrilla y los haces bifecitos en pan siempre rinden 5.900 pesos pesos y los haces bifecitos